La gran mayoría de estos refugiados que ven y que hoy aterrizaban en Barajas, viven desde ya en Navarra. Se trata del primer contingente de sirios e iraquíes que acoge nuestra comunidad. El gobierno foral ha insistido en que se disponen de los servicios necesarios para su acogida. Hay una primera fase de acogida y de asentamiento. Hay unos recursos financiados por el ministerio también para esa finalidad. Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches. Llegaban al mediodía al aeropuerto de Barajas procedentes de Grecia. Los refugiados se encuadran en el programa europeo de reubicación. Además, en este miércoles, el gobierno foral ha admitido que se han bloqueado varias partidas del presupuesto por valor de 23 millones de euros. Es decir, compromisos de gasto que de momento no se van a ejecutar. UPN ha dado a conocer algunas de esas partidas que afectan, dicen, a los departamentos de Derechos Sociales o Desarrollo Rural. En el capítulo de ingresos debemos ser cautelosos, ya que aunque la foto que tenemos hasta ahora va bien, no llegan a las expectativas. Un nuevo pendaño en la mala gestión del gobierno de Navarra. Obedece a una deficiente e incluso tramposa gestión presupuestaria. Los bomberos han vuelto a mostrar su preocupación por falta de personal en el servicio. Dicen que las horas extra de los trabajadores impiden cerrar parques y acusan al gobierno de no haber hecho nada en un año. Aquí de Nes, la Anguille de Nes. Tras diez meses desde el desmantelamiento de la Agencia Navarra de Emergencias, es obvio que la falta de estructura y medios está suponiendo una disfunción a diferentes niveles organizativos para el servicio. El Ayuntamiento de Pamplona ha rehabilitado ya un tercio de las viviendas municipales que estaban vacías. De forma inminente se van a ocupar ya las 46 primeras y se va a atender a personas con necesidades muy urgentes. La Audiencia de Navarra ha revocado el archivo del caso del joven Asier Ballesteros, de 15 años, muerto por un perdigonazo disparado por otro menor en Viana. Finalmente habrá juicio, como reclamaba la familia. Confirmado el hallazgo en Viana de un cuerpo sin vida en una presa junto a la zona del Recajillo. Según la Guardia Civil, podría tratarse de la vecina de la localidad, María Pilar Saez Gordo, de 67 años, desaparecida el pasado 2 de mayo. Esta mañana comenzaba a colocarse el vallado del encierro de Pamplona. El alcalde Asirón ha hablado de esto, del chupinazo, que también ha mostrado su malestar. ¿Por qué la ley, para que pueda ondear la Icurriña en el balcón del Ayuntamiento, no estará lista para el próximo 6 de julio? Siempre he dicho que a mí me gustaría ver la Icurriña colgando del balcón de Iruña. De la misma manera que estuvo en la transición, a partir de 1977, y bueno, pues siempre que ha habido una mayoría municipal favorable, así ha sido. Nada, está cuestionada por un recorrido judicial que todavía no está resuelto. En consecuencia, pues bueno, tenemos que estar un poco a las expectativas. En deportes, hoy no ha habido problemas para adquirir las primeras entradas para el partido que el sábado juega Osasuna en Oviedo. No en vano apenas se han vendido una sexta parte de las disponibles, es decir, 250 de las 1.500 que el Club Carballón ha enviado esta mañana a Pamplona. Por lo tanto, aún quedan por vender unas 1.250 al precio de 15 euros. Pláctico, mano. Y ayer vimos esta imagen, la del fútbol sala. Andresito cambia a Tudela por Murcia. El ya excapitán de Aspil Vidal abandona la disciplina Rivera tras seis años, en los que ha pasado de jugar en segunda a ser campeón de Europa. Es la llegada procedente de Grecia del grupo de 19 refugiados en cumplimiento del programa de reubicación. De estos 19, 14 viven desde hoy en Navarra. Se trata del primer contingente de sirios e iraquíes que llega a nuestra comunidad. En un avión procedente de Atenas llegaban al mediodía. En el grupo hay hombres, mujeres y también menores. El sistema ofrece a estos beneficiarios la garantía de alojamiento, manutención, asistencia jurídica o psicológica. El gobierno navarro ha explicado cómo van a ser las condiciones de vida de este grupo de refugiados en Navarra. Aclara el Ejecutivo que responde a protocolos establecidos en estos casos. El protocolo que se desarrolla responde al programa general que Cruz Roja tiene acordado con el ministerio. Y por tanto, hay una primera fase de acogida y de asentamiento. Hay unos recursos financiados por el ministerio también para esa finalidad. Para lo que serían sus necesidades básicas durante unos primeros meses. UPN ha denunciado que el gobierno de Navarra ha bloqueado 39 partidas del presupuesto por valor de 23 millones de euros. Unas cifras que el Ejecutivo confirma y que excusa como un ejercicio habitual y de responsabilidad. UPN asegura que cuatro meses después de aprobar los presupuestos para este año, el gobierno ha bloqueado casi 40 partidas en su mayoría de carácter social. Según los regionalistas, los departamentos de Derechos Sociales y Educación se llevan casi el 40% del importe bloqueado. Por su parte, el Departamento de Desarrollo Rural sufre un bloqueo de 7 millones de euros. Un nuevo peldaño en la mala gestión del gobierno de Navarra. Obedece a una caída brutal de ingresos que no ha informado la ciudadanía, o obedece a una deficiente e incluso tramposa gestión presupuestaria. Es decir, que ha presupuestado mal a sabiendas. Los regionalistas piden la comparecencia urgente de la presidenta en el Parlamento para que explique esta práctica, dicen, carente de transparencia. Por su parte, Ana Hoyo asegura que no se ha tratado de ocultar datos y afirma que es una práctica habitual. Es decir, esto es una herramienta viva, insisto, de la gestión pública. Es un ejercicio mínimo de responsabilidad por dos razones. Primero, en el capítulo de ingresos debemos ser cautelosos, ya que aunque la foto que tenemos hasta ahora va bien, no llegan a las expectativas. En cuanto al capítulo de gastos, algunas partidas de gasto social se han descompensado. Hoyo adelanta que todos los departamentos han respondido con responsabilidad, ya que todos han tenido que ajustar y bloquear algunas de sus partidas, y pide además responsabilidad a UPN. Nos parece falto de responsabilidad y poco serio que personas que hasta hace menos de un año han estado en responsabilidad de gobierno quieran sembrar el miedo en la sociedad con un alarmismo que es falso. Datos de años anteriores. En marzo de 2015, el gobierno de UPN bloqueó partidas por 63,52 millones de euros. El Ejecutivo esperará al mes de agosto para ver la fotografía definitiva sobre la evolución de la economía navarra. El gobierno navarro ha aprobado la convocatoria de ayudas de emergencia social con un presupuesto de 2 millones de euros. Con esta partida, el Ejecutivo quiere facilitar el abono de las necesidades básicas de alojamiento, suministros de agua y energía y de nutrición y salud. Subvenciones que están dirigidas a entidades locales para que sean estas las que las gestionen directamente. Se pusieron en marcha por primera vez el año pasado como medida también de respuesta inmediata por parte del gobierno a las necesidades más perentorias de la población. Los bomberos navarros dicen que su situación es realmente grave. Aseguran que si no fuera porque algunos de ellos trabajan horas de forma voluntaria, habría que cerrar más de un día algún parque de la comunidad y piden al gobierno foral que solucione la urgente falta de personal. A cambio, están dispuestos a asumir un incremento en las guardias para la bolsa de horas. Piden una solución urgente para un problema que aseguran es muy grave. Con este personal que tenemos, si no hubiera cooperación por parte de los trabajadores, habría que cerrar más de un día algún parque de bomberos. Y de hecho, por ejemplo, en este parque los mínimos son seis y ahora mismo se está cerrando calendarios a cinco o menos de cinco. La gente en apoyo, intentando que esto no decaiga, que la gente que no se cierre en parques, está viniendo a hacer voluntariamente horas que no sabe ni cómo va a cobrar ni lo que va a pasar con ellas. La plantilla de bomberos ronda los 350 efectivos, cuando deberían ser 388. Tras diez meses desde el desmantelamiento de la Agencia Navarra de Emergencias, es obvio que la falta de estructura y medios está suponiendo una disfunción a diferentes niveles organizativos para el servicio. Por eso exigen que el Gobierno de Navarra tome cartas en el asunto. Tenemos claro que la situación de este servicio viene heredada de una gestión anterior, pero también tenemos claro que la solución, tanto en cuanto a los responsables son los que están ahora, tiene que ir de su mano. Aseguran que la jefatura saliente ya lo advirtió. La plantilla, por su parte, se muestra dispuesta a asumir un aumento de las guardias. Un reciente sondeo realizado en el colectivo de bomberos confirma que la mayor parte de la plantilla está dispuesta a asumir ese incremento de guardias para las bolsadoras. Lamentan también el fin del servicio de la Ambulancia de Trinitarios. No comprendemos cómo un servicio que desde enero pasó a formar parte de lo público, ahora se quiere retornar al ámbito privado. Una rueda de prensa de la Comisión de Personal de Bomberos en la que han estado presentes solo tres sindicatos, LAB, UGT y Comisiones Obreras. Faltaba el sindicato ELA. Un problema de fricciones puntuales, pero se va a reconducir, seguro. Valoran positivamente los 30 nuevos bomberos que se incorporarán al servicio, pero no es suficiente, y denuncian que el Ejecutivo no les ha informado sobre la futura OPE. Han solicitado una reunión con la Dirección General, pero aún no han obtenido respuesta. El Gobierno Navarro, por su parte, reconoce que el déficit de la plantilla es un problema que afecta a toda la Administración y asegura que la situación heredada de Ejecutivos anteriores es difícil de revertir en tan solo un año. Somos conscientes de ellos, pero también entendemos que el ejercicio de responsabilidad también tiene que asumir la Administración y tiene que ser consciente de que evidentemente es difícil revertir las situaciones producidas durante años en un solo año. El Ayuntamiento de Pamplona ha rehabilitado ya un tercio de las viviendas municipales que estaban vacías. De forma inminente, se van a ocupar las 46 primeras. Esta sería la habitación doble. Es una de las 46 viviendas que el Ayuntamiento de Pamplona ha acondicionado y pone a disposición de personas con emergencia social. Es previsible que para el viernes sepamos exactamente cuál es la demanda que tenemos a día de hoy. Nos hablan de en torno al medio centenar de demandas, por lo tanto, iríamos bastante bien en este momento, aunque ya, como sabéis, que este proceso de rehabilitación iba a ser un proceso, digamos, permanente hasta finalizar toda la rehabilitación de todo el parque inmobiliario municipal. Viviendas en los barrios de Bustinchuri, San Jorge y La Rocha Pea, habilitadas ya para ocupar de forma inminente. Nosotros hicimos la previsión de que todas estas viviendas, en principio, están destinadas a emergencia social en la medida en que haya demanda. Si no lo hubiese que ocurriera, pues, como comentamos, entraríamos ya en una segunda fase de la oficina de vivienda, que sería lo que denominamos la bolsa de vivienda en alquiler social. El consistorio disponía de 170 viviendas municipales vacías. Un tercio de ellas ya han sido rehabilitadas o acondicionadas. El vicepresidente económico del gobierno entiende que el crecimiento de la comunidad es saludable y se sitúa en tasas que no se registraban desde el primer trimestre del año 2008. El Producto Interior Bruto ha crecido a un ritmo medio del 3,2% en los dos últimos trimestres de 2015 y en el primero de 2016. Manu Ayerdi ha reconocido en el Parlamento que en el primer trimestre de 2016 el avance se ha suavizado en dos décimas, lo que achaca a un parón coyuntural propio del mes de enero. Esta fortaleza que está mostrando el consumo no es más que la materialización de las mejoras en el empleo, las favorables condiciones financieras con los tipos de interés en mínimos, incluso también, entre otros factores, el descenso en los precios de la energía. La recuperación se manifiesta en todos los sectores y todos, con excepción de la agricultura, crecen más en los últimos tres trimestres del año que en la primera mitad de 2015. EH Bildu ha afirmado que se han dado pasos demasiado pequeños, se entiende, en materia de euskera en el primer año de cambio político en Navarra y advierte de que dentro del propio gobierno del cambio también existen resistencias y reticencias entre los cuatro grupos que lo forman, lo achaca a cálculos electorales ajenos a Navarra. De esta manera entiende la coalición que se lastra el avance de la euskera. En nuestra comunidad, Bacarcho Ruiz ha afirmado que los pasos dados son demasiado pequeños ante la necesidad que se había generado después de años de exclusión. Vamos a seguir defendiendo que Nafarroa necesita una nueva ley de la euskera, que es absolutamente necesario superar esa zonificación absolutamente injusta, que no tiene ningún sentido, que según donde vivamos, según donde hayamos nacido, tengamos unos derechos lingüísticos u otros. El Partido Popular ha presentado una proposición de ley de autoridad del profesorado, una medida con la que pretenden salvaguardar, dicen, la dignidad y el respeto a maestros y docentes de la comunidad. Ana Beltrán ha asegurado que la autoridad del profesorado parece cada vez más en entredicho y añade que son numerosas las agresiones físicas o verbales que están sufriendo los maestros en los centros escolares. La Junta Electoral de Tudela ha retrasado hasta mañana el envío a los medios de comunicación del listado de los miembros de las mesas electorales tras el sorteo del pasado lunes en la capital, Ribera. Entonces acaba el plazo para la entrega de notificaciones. Quieren evitar así que los interesados, al conocer previamente su designación, no las recojan. A diferencia de otros municipios, Tudela aún no ha hecho público como en ocasiones anteriores el listado de los componentes de sus mesas electorales para las próximas elecciones. No se enviarán a los medios para su publicación hasta mañana, cuando acaba el plazo para entregar las notificaciones en persona a los interesados. La orden no parte del Ayuntamiento, sino del Secretario Municipal como representante de la Junta Electoral. Alega dos motivos. Deferencia a los interesados para que lo sepan primero y hacer más fácil la entrega de las notificaciones en las casas, evitando así que una vez enterados no abran la puerta a estos días, lo que les exhibiría de esta responsabilidad. Los tudelanos criticaban hoy el retraso en la publicación. Me parece una tontería. Yo creo que cualquiera vamos a coger la carta. Si nos llega. No me parece normal. Es mejor que lo publiquen por el hecho de que te enteras, no sé, para mí que te enteras antes. ¿Por qué no lo van a publicar? De todas formas, cuando a ti te mandan una carta, si no quieres ser, tienes opciones de recurrir. Lo normal es coger la notificación para estar en la mesa. De hecho, muchos desconocían que el hecho de no recibir en persona la notificación te exime de la obligación. ¿Se puede hacer o qué? Creía que no, que eso no era legal. No, no tenía ni idea. No, no lo sabía, no. No, mira, no lo sabía. Los miembros de la mesa electoral que no se presenten a su constitución podrán ser castigados con una pena de tres meses a un año de prisión o multas. La sección primera de la Audiencia de Navarra ha revocado el archivo del caso del joven Asier Ballesteros, de 15 años, muerto en julio de 2015 por un perdigonazo disparado por otro menor en Viana. Finalmente, habrá juicio, tal y como reclamaba la familia. Asier Ballesteros, de 15 años, fallecía en esta bajera de Viana el 23 de julio de 2015. Era alcanzado por un perdigón en el pecho. El pasado mes de abril, en consonancia con el fiscal, la titular del juzgado de menores de Pamplona consideró que los hechos cometidos por un menor que disparó eran constitutivos de un delito de homicidio por imprudencia menos grave, por no haber cerrado con llave la bajera donde ocurrieron los hechos. Estimó que no merecía un mayor reproche penal por su conducta y que no era necesaria una intervención socioeducativa. La decisión fue recurrida por la familia de la víctima ante la Audiencia Navarra. En su resolución de hoy, revoca el sobreseguimiento. Considera que no existen suficientes datos objetivos como para concluir en que la existencia del propio proceso judicial haya implicado un reproche. Dice también que la conducta del menor puede ser imprudencia grave, como plantea la acusación, o menos grave, como dice el fiscal. En ambos supuestos, podría decretarse el sobreseguimiento sin la adopción de medidas correctoras por motivos socioeducativos. En su auto, contra el que no cabe recurso, la audiencia confirma el archivo respecto del otro menor investigado. La Guardia Civil ha localizado esta mañana el cuerpo sin vida de una mujer en la presa de la zona del Recajillo, en Viana. A falta de que se le realice la autopsia y la prueba de ADN, para comprobarlo con el de sus familiares, todo apunta a que podría tratarse de María Pilar Saez Gordo, la vecina de 67 años, desaparecida el pasado 2 de mayo, lo que originó un amplio dispositivo de búsqueda. El lugar donde ha aparecido el cuerpo está cerca de donde entonces se encontró una chaqueta que podría pertenecer a la fallecida. Y ha aparecido en buen estado, en Pamplona, una joven cuya desaparición se denunciaba anoche. Ha aparecido desorientada en las cercanías de la Universidad Pública de Navarra. Según la Policía Foral, los vigilantes del centro académico dieron el aviso de la aparición en el 112. Posteriormente fue trasladada a su domicilio. La denuncia se había formulado ante la foral y tuvo su eco en las redes sociales. Ha sido detenida una pareja de Noain con 83 plantas de marihuana y útiles para su cultivo. La policía foral los ha tenido acusados de un presunto delito contra la salud pública tras la incautación en su domicilio de 83 ramas con cogollos de cannabis en proceso de secado, destinados supuestamente para su venta. La mitad de los escolares navarros presenciaron algún tipo de abuso de los compañeros de su centro educativo entre los años 2000 y 2010. Y en el conjunto del Estado, esa cifra es del 20% de los adolescentes que sufrieron algún tipo de bullying. Son los datos principales que recoge la investigación que esta mañana se ha presentado en la UBNA sobre delincuencia y bullying escolar. Cuando empezaron la investigación en el año 2000, el bullying o acoso escolar era todavía una figura sin catalogar, intrascendente a primera vista. Ya en 2005, la Fiscalía General del Estado lo equiparó a la violencia doméstica. Y en 2010, la mitad de los escolares navarros había presenciado algún tipo de abuso a compañeros de su centro educativo. Solo el 15% de los estudiantes intervino contra el agresor. En este sentido, la única manera de detectar el bullying, aparte de la experiencia visual, directa, es hacer encuestas o hacer sondeos de opinión o pedir buzoneo a los alumnos para que colaboren y denuncien el bullying. Pero el colegio debería tener una o dos personas encargadas de la vigilancia del acoso escolar. La sensibilización y el control del acoso físico o relacional en el colegio está hoy más controlado con protocolos y métodos de actuación, pero se ha abierto un nuevo frente de batalla más complejo de gestionar, el ciberbullying. Este es un tema que hay que insistir día tras día, hay que renovarse, hay que potenciarlo, recursos económicos, etc. Porque la mayor parte de los jóvenes, los adolescentes, tienen su propio teléfono móvil al cual las familias no tienen acceso. Por eso, los expertos aconsejan, ante la duda, denunciar. Primero, halla usted al colegio y haga una instancia por escrito, con sello oficial del colegio, como que la ha recibido. Y en cuanto pase un tiempo y vea que no ha pasado nada, inmediatamente al juez, al fiscal. Insultos, motes o agresiones físicas son las principales formas de acoso y la mitad de las agresiones las cometen estudiantes de la misma clase o grupo. De enero a mayo de este año se han detectado en la comunidad foral 17 donantes, de los que han resultado eficaces 13, después de tres contraindicaciones médicas y una negativa familiar. Actualmente hay seis pacientes en lista de espera para un trasplante hepático y otros seis para uno cardíaco. Más de 50 personas esperan un riñón. Hoy se ha presentado la campaña de Alcer Navarra Elige tu opción, hazte donante con motivo de la celebración del Día Nacional del Donante. El objetivo es que sepamos que no solamente está la donación de cadáver, que es la que tradicionalmente se ha venido haciendo, sino que también está la donación de vivo, tema también preventivo, que es tomar la tensión, que es un factor de riesgo muy importante en la enfermedad renal, y la medición de creatinina, que es un factor, es un indicador de cómo está la salud renal. Se trata de uno de los indicadores claros de que ya no queda nada para las fiestas de San Fermín, apenas un mes, para que den comienzo. Los operarios de la carpintería de los hermanos Aldaz han comenzado a colocar los 2.700 tablones, 900 postes, las cuñas y puertas de divisos tamaños a lo largo del recorrido del encierro. Hoy eran cuatro personas las que comenzaban con los trabajos para colocarlo, pero en cuanto se aproximen las fechas de las fiestas, hasta 80 operarios participan en los montajes de cada día. Sí, esto ya es como la escalerilla, que ya va anunciando que va llegando la fecha. Esto ya empezaremos a colocar de aquí, del corral de Santo Domingo, cara para el corral del gas, y luego subiremos a colocar esto de aquí, y iremos luego ya por las calles estorbando lo menos posible. El próximo día, 10, arranca la votación para la elección del lanzador del chupinazo. Hoy el alcalde decía estar satisfecho con los candidatos que han salido de la mesa general de los Sanfermines. Es la primera vez que un alcalde delega esta decisión y Joseba Sirón se ha mostrado muy satisfecho con el resultado. Yo creo que las seis candidaturas que conocimos ayer, si algo tienen en común es que son muy transversales, que abarcan muchos sectores de Pamplona, desde lo social hasta lo cultural, y yo diría que en buena medida además representan casi lo mejor de esta ciudad. Por lo tanto, yo estoy muy contento, muy satisfecho y lo único que deseo ahora es que haya una amplia participación popular y el resultado, la elección sea acorde con lo que la ciudadanía desea. Y aunque no se quiera mojar con su favorito... Que tengo favorito, pero no te lo voy a decir. Mira, si sale el que yo quería o la que yo quería, os lo digo. Se ha entrado a valorar la polémica que rodea a la Icurriña dentro de la ley de símbolos. Siempre he dicho que a mí me gustaría ver la Icurriña colgando del balcón de Iruña de la misma manera que estuvo en la transición, a partir de 1977 y, bueno, pues siempre que ha habido una mayoría municipal favorable así ha sido. Lo que ocurre es que, bueno, que esa realidad que desde mi punto de vista refleja mucho mejor todas las sensibilidades de Pamplona reflejada en el balcón del ayuntamiento está cuestionada, está cuestionada por un recorrido judicial que todavía no está resuelto. En consecuencia, pues bueno, tenemos que estar un poco a la expectativa. Si me preguntas a mí qué me gustaría, pues te tengo que decir que sí, que me gustaría que estuviera. Pero ahora mismo yo creo que no está en manos del alcalde poder decir estará o no estará. Asirón ha lamentado que en un año no haya sido posible cambiar esta norma diseñada únicamente, ha dicho, para proscribir la Icurriña en Navarra. La vida es como un camino con subidas, bajadas y decisiones con las que eliges tu futuro. Casarse es una de esas elecciones. Tener hijos seguro que elegiste lo mejor para ti y hoy volverás a acertar con la decisión que marcará tu futuro, la que te lleva a Caja Rural para asegurarte una gran jubilación con un equipo experto en planes de pensiones que te acompañará en todo momento aportándote asesoramiento, tranquilidad y rentabilidad. Planes de pensiones de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. La plantilla de Osasuna no quiere fallar en Oviedo. Además de esperar el fallo de algún rival directo, el vestuario alerta de la dificultad de ganar en un campo donde solo lo han hecho cuatro equipos en esta temporada. Osasuna se encomienda a la Ponferradina y a la Almería que se juegan el descenso ante Girona y Lugo. La carámbola pasa por ahí además de que los rojillos consigan el triunfo en Oviedo. Primero nosotros, sacamos los primeros partidos y luego esperaremos el partido del Córdoba-Almería, de la Ponferradina-Girona. Hay partidos complicados en los cuales se juegan la zona del play-off y otra cosa como es el descenso. Así que van a ser partidos muy duros para cualquiera pero bueno, van a ser duros para todo el mundo y veremos a ver. Vamos primero nosotros a ganar y luego a esperar. Esto último no va a ser empresa fácil pues los asturianos aún sin opciones de play-off tienen otros intereses deportivos en el partido. Lugo Biedo juega en su casa, habrá jugadores que terminen contratos, jugadores que quieran seguir, jugadores que juegan antes de su afición. Para mí va a ser un partido muy disputado, muy complicado y bueno, a partir de ahí ya veremos lo que sucede pero como te digo, va a ser partido difícil pero que queremos ganar y es lo que nos vale, ganar nada más. Ya ha llovido mucho y nosotros una vez que estás en el campo no piensas en mucho más que en trabajar en hacer lo mejor posible y no piensas en historias en que pasó esto, pasó lo otro sino que te mentalizas y quieres ganar por encima de cualquier cosa. Martín recupera a Manuel para el choque del sábado una vez que el cordobés cumplió su partido de sanción. El pichichi y máximo asistente rojillo Roberto Torres no quiere perderse el duelo y apura sus opciones de llegar en condiciones al mismo. Esta tarde se ponían a la venta a las entradas para el partido de Oviedo un encuentro para el que los rojillos necesitan un milagro que les lleve a la fase de ascenso. Osasuna ha solicitado 1.500 entradas al club Carballón y en las primeras horas de venta se han despachado 251. Veremos si la afición se va animando conforme se acerque el fin de semana. De madrugada acababa el recuento de los votos de las elecciones a socios compromisarios que tuvo lugar ayer. Finalmente votaron 919 socios de Osasuna la cifra más alta de las que se recuerdan sin embargo hay que tener en cuenta que se validaron 565 candidaturas es decir más de la mitad de los socios que finalmente acudieron a votar a las urnas. Magna Gurpea quiere seguir vivo en las semifinales del playoff por el título en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Para ello los navarros están obligados a ganar al Barcelona tras la derrota en el primer partido de la serie. Un partido que se va a disputar mañana jueves a las 9 de la noche. El equipo de Inamanol busca forzar un tercer encuentro que se disputaría el domingo pero en Barcelona. Magna que como decimos está obligado a ganar para no quedar eliminado algo que ya le ocurrió a Spil Vidal en los cuartos de final. Los riberos dieron a conocer ayer las bajas de cara a la próxima temporada una de ellas la de su capitán que va a militar a partir de ahora en el Pozo Murcia. Ha vestido durante seis años la elástica del Rivera Navarra. Andresito llegó a Tudela para ascender a primera división y posteriormente consolidar al equipo en la máxima categoría y disputar dos play-offs por el título. Pronto fue cogiendo peso en el vestuario hasta convertirse en capitán. Su importancia en la pista es notable. Su trabajo y el del colectivo le valió para debutar con la selección y proclamarse campeón de Europa a principios de este 2016. Con palabras no puedo expresar los sentimientos y el agradecimiento que tengo hacia este club. Este club me ha dado todo gracias a ello soy lo que soy ya no a nivel deportivamente hablo sino personalmente llegué muy joven como ha dicho el Prezi y hoy me voy de aquí que no me cabe ni en el corazón la palabra Tudela. Las personas que he conocido aquí lo que me han hecho sentir aquí como en mi casa me han dado todo todo cuando digo todo a nivel deportivo a nivel personal este tiempo también tuve ofertas cuando renové aquí y no salí no es un tema de económicamente no es un tema sino que son trenes que no puedo dejar pasar. Aspil Vidal se lo ha dado todo deportivamente y él ha ayudado a que los riberos sean un equipo más en la máxima categoría del Fútbol Sala Nacional. Solamente decirle de parte del club muchísimas gracias Andrés muchísimas gracias por lo que nos has dado. Andrésito no es el único jugador que abandona las filas tudelanas a la conocida del portero Zardoya se unen Lucho Manu y David Pazos. Aspil Vidal que está negociando la continuidad del entrenador Pato por una temporada más el técnico del conjunto Rivero ha sido designado como mejor entrenador de la temporada 2015-2016 según la Asociación Nacional de Entrenadores de Fútbol Sala. Hace dos semanas finalizaba la primera edición del torneo El Car Pelota que cuenta con la escuela de tecnificación que llevan Irujo, Eulate, Eugi y Goñi III. A última hora de la tarde se han entregado los premios. También se ha reconocido Alex Pelotar y Julián Retegui y Amiquel Idoate además de Aiker y Ribarría. El flamante ganador del Manomanista ha sido designado como mejor debutante del año. La labor del Ardoi en el fomento de la pelota también ha tenido su premio. Quedan menos de cuatro días para una nueva edición de la Camille Extreme. Este domingo se celebra en Isaba la decimosegunda edición de una de las carreras más duras de las que se disputan en Navarra. Casi medio millar de participantes van a tomar la salida a las nueve de la mañana. En esta ocasión la prueba no es puntuable para el Circuito Navarro de Carreras de Montaña. La vida es como un camino con subidas, bajadas y decisiones con las que eliges tu futuro. Casarse es una de esas elecciones. Tener hijos seguro que elegiste lo mejor para ti y hoy volverás a acertar con la decisión que marcará tu futuro. La que te lleva a Caja Rural para asegurarte una gran jubilación con un equipo experto en planes de pensiones que te acompañará en todo momento aportándote asesoramiento, tranquilidad y rentabilidad. Planes de pensiones de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. El Festival 360 de Pamplona llega este fin de semana a la programación cultural. Ya se ha comenzado a instalar los escenarios para llenar la ciudadela de la música de Grises o Berricharrac. Como novedad este año la música también sale de esta sede y se van a ofrecer conciertos en el casco antiguo. Según los organizadores el Festival pretende ser una gran cita musical y también gastronómica con espacio gourmet de productos locales y música como decimos que va a salir del recinto para llenar el casco antiguo de la ciudad. Al cartel de este año se sumarán además sesiones matinales el sábado al mediodía. Con el objetivo de acercar este año la música en directo a la ciudad a la ciudadanía entendemos que bueno que un festival en sí se consolida se asienta en una ciudad cuando cuando la ciudad pues lo siente propio ¿no? Durante el mes de junio y abierto al público en general se va a desarrollar la tercera edición del ciclo Butaca Escena un ciclo teatral en el que se van a ver las obras de los diferentes grupos que componen la Escuela de Actores Butaca 78 expondrán sobre el escenario lo aprendido a lo largo del curso además este año la principal novedad se trata de la puesta en escena de un musical y con gran puesta en escena eso es lo que esperamos que disfrutéis con todo nuestro el musical que hemos preparado este año que es el primer año que hacemos teatro musical con la colaboración de Ana Watson en voz y Alejandro Aranda en coreografías y que creemos que puede ser pues nuestro queremos que sea de hecho pues un gran la guinda que ponga al pastel de esta tercera edición de Butaca Escena donde participan más de 140 alumnos El BBVA ha puesto en marcha la quinta edición de su iniciativa Territorios Solidarios un programa del área de responsabilidad corporativa en el que los empleados del banco proponen y votan por organizaciones no lucrativas para que reciban ayudas a sus proyectos hasta un máximo de 10.000 euros este año el banco dotará esta iniciativa con un total de 1.650.000 euros el año pasado se eligieron 98 proyectos en la dirección norte donde se enmarca Navarra de 2.650.000 euros hemos pedido ayuda para la sostenibilidad de un proyecto de canoterapia que sirve para la mejora de la calidad de vida de personas con gran les hemos contado a lo largo de este informativo la campaña que lleva a cabo Alcer para animar a la donación estamos con su presidente con Manuel Arellano muy buenas noches y bienvenido buenas noches decía esta campaña con un eslogan elige tu opción hazte donante opción que elige cada vez más gente bueno no es lo que nosotros nos gustaría porque realmente lo que pretende esa campaña es promover no solo la donación de cadáver o de personas o de familiares fallecidos que es lo que tradicionalmente todos hemos entendido sino que queremos dar a conocer esa otra fórmula que ya todos nos empieza a sonar que es la donación en vida pero que todavía los tabús los miedos el poco tiempo que lleva en funcionamiento pues no ha terminado de calar en la sociedad entonces con esa lluvia fina que queremos empezar a impregnar decir oye si tienes un familiar que está en diálisis puedes ser perfectamente donante ya no solo si eres familiar sino también que sepas que en tu círculo de amigos también está contemplado esa posibilidad y ya no solo eso sino si tu pareja o alguien que te quiera donar es incompatible contigo y a otra pareja le pasa lo mismo tu donante puedes donarle a la otra persona y el donante del otro a ti con lo cual de una manera indirecta tú recibes también un riñón y esa posibilidad a veces no está tan conocida y luego ya hemos hablado muchas veces del donante altruista del buen samaritano ese que dona al que haga falta sin llegar a conocer quién es su donante pues potenciar que esas cuatro figuras son reales existen se pueden hacer y que yo creo que es donde tenemos que poner el punto de incidencia en cambiar el chip y pensar que la donación de cadáver no es la primera opción sino que la primera opción es la donación en vida porque es la que realmente tiene mejores resultados a corto y a largo plazo hoy habéis llevado este mensaje a la calle habéis tenido actos también allí ¿cómo ha ido el encuentro con la ciudadanía para explicarle todo esto que ahora nos cuentas? pues ha sido como el tiempo ha empezado nublado mientras montábamos la carpa además teníamos la colaboración del colegio oficial de farmacéuticos y luego ha ido calentándose la temperatura y efectivamente ha ido viniendo cada vez más gente y la verdad es que ha terminado la mañana y todos estamos gratamente sorprendidos por la cantidad de gente que ha venido a preguntar en qué consiste la campaña a preguntar cómo se pueden hacer donantes y yo creo que es uno de los años en los que más gente se ha acercado y con esa colaboración que te decía del colegio oficial de farmacéuticos hacíamos una segunda actuación preventiva más que informativa también hablamos de prevención porque tomaba la atención que es uno de los grandes factores de riesgo de la enfermedad renal casi de cualquiera pero de la enfermedad renal especialmente y también hacían mediciones de creatinina que es un factor indicativo de cómo está tu salud renal entonces si está bien que sepas que puedes ser donante y si no está bien oye vamos a prevenir vamos a ir al médico vamos a ver qué protocolos podemos seguir porque probablemente igual es una falta de control médico y se puede solucionar de una manera muy rápida eso es lo que veníamos a hacer a la mañana y la verdad es que ha habido gran cantidad de mediciones todavía estamos a la espera de que el colegio farmacéutico nos diga cuánta gente ha estado pero mi impresión bueno mi impresión la realidad es que ha habido un goteo incluso hasta el propio consejero de salud don Fernando Domínguez ha estado tomándose la atención y la creatinina y le ha dado bien con lo cual hemos dicho bueno pues que sepa que usted puede ser un potencial donante a ver si le arrancan a ver si le arrancan la firma la donación en vida lo decíamos antes ese gran reto en sus múltiples variables quizás la la más extraña por llamarlo de alguna manera es esa que llamáis cruzada la de yo tengo un familiar que necesita un órgano yo voy a ser donante aunque sé que no va a ser para ti pero hay otra pareja o otras dos personas que están en la misma situación eso cómo se fomenta cómo queréis que esas donaciones cruzadas vayan a más bueno eso está yendo a más primero porque en los centros hospitalarios se fomenta es decir cuando alguien está en diálisis sabe que hay determinadas opciones y luego es voluntad del propio paciente promoverlas es decir si uno sabe que está en diálisis y que está en lista de espera y que le puede llegar un órgano y aquí hago una pequeña cuña la donación no solo salva vidas sino que hay un 10% de personas que fallecen estando en lista de espera con lo cual todo lo que hagamos en promoción de la donación evitará que ese número incremente o ese porcentaje reduzca que es lo que buscamos echa la cuña sabiendo que pueden tener un donante que está en vida pues por ejemplo voy a poner un caso mi mujer yo he estado 6 años en diálisis y mi mujer me podría haber dicho oye yo quiero ser donante el problema es que éramos incompatibles y eso es otra cuestión que si quieres tratamos luego somos incompatibles pues nos podemos ir a Barcelona en Pamplona todavía no se hace en la clínica universitaria no se hace pero espero que se haga en breve vamos allá y allá lo que pasa es que otra pareja que le pasa exactamente lo mismo puede intercambiarse el familiar que no es compatible con donante me dona a mí y mi mujer le dona al otro ¿cómo se promociona? tan sencillo como saber que esa fórmula existe que es tan fácil como que un hermano o mi mujer me done a mí pero si eso no funciona tienes que saber que hay otro mecanismo que es muy sencillo que es irse a Barcelona hacer un trasplante cruzado chiste Barcelona porque en Navarra no se cumplen todavía los criterios para que se haga en Navarra pero se terminarán cumpliendo supongo que encontrar un donante o al menos la intención de serlo en un familiar es más fácil pero hablabas del buen samaritano ese que dice yo voy a ser donante y me da igual para quien vaya bueno ni una cosa ni otra ni es tan fácil dentro de la familia pero supongo que bueno es más fácil lanzarse y decir quiero proponerme a mí que el paso es más fácil ese I love you ese yo te quiero nosotros muchas veces de una manera gráfica el corazón lo hemos cambiado por un riñón porque es verdad que la gente cuando dona en vida fundamentalmente dona por cariño y por amor porque es alguien que ve que lo está pasando mal y al final es un poco de algunos te dicen que es hasta de egoísmo es que si te veo bien a ti yo me encuentro mejor entonces lo hago por mí no por ti bueno bien está bien pero como dar un paso de uno al otro pues realmente el buen samaritano es una persona extremamente y a mi me parece la generosidad máxima y te puedo decir que dos, tres, cuatro personas al año llaman a Alcer para decir oye he oído en la radio he oído en la prensa o he leído en la prensa o he oído en televisión que existe esa posibilidad yo quiero ser un donante samaritano ahora mismo teníamos una una charla en el corte inglés donde el coordinador autonómico de trasplantes nos explicaba un poco el proceso decía esa persona va al coordinador autonómico de trasplantes que directamente lo deriva a Madrid a la ONT y en la ONT le hacen una entrevista porque eso se centraliza en Madrid es fácil es una cuestión de cambio de chip es un cambio de mentalidad total y también te puedo decir así en confianza como que no nos oye nadie que personas que conozco algunos me han preguntado es que me lo estoy pensando me lo estoy planteando en hacerlo son personas que son sanas que tienen toda la capacidad mental y psicológica para decirlo lo dicen sin ninguna presión y que te preguntan por verdadero interés porque verdaderamente tienen algo que dicen ¿cómo puedo ayudar yo a la sociedad? ¿de qué manera puedo ayudar a mis amigos? ¿a mis vecinos? bueno gente que es altruista gente que es un buen samaritano realmente y existe el altruismo que es al 100% porque esas personas no cobran nadie cobra partamos de la base de que la donación es un acto voluntario sin ningún tipo de contrapartida es decir no es no hay dinero de por medio no hay presiones de por medio ni físicas ni psicológicas ni coacciones de ningún tipo es anónimo y es altruista y sobre todo es universal y el concepto universal lo recalco porque la palabra universalismo en realidad realmente lo que significa es que yo cuando dono sobre todo en fallecidos obviamente de vivo si es mi hermano ya sabe a quién va a ir pero de una persona en un buen samaritano o en una donación de una persona fallecida no sabe a quién va y además es que no va una persona concreta sino que va una lista de espera de la zona de la comarca o si de la comarca no puede ser va nacional donde va al más compatible no es un tema de que el médico que ir al centro le diga que este o este sino que a base de unos criterios médicos, clínicos y sanitarios se decide por sexo por edad por altura por compatibilidad sanguínea por anticuerpos por diferentes cuestiones médicas se valora cuál es el más compatible y ese órgano va a esa persona ¿se ha llegado a plantear en algún momento la posibilidad de recompensar económicamente al donante no sé si con la esperanza de que haya más donantes? desde luego es un debate que empieza a surgir sobre todo en Estados Unidos y aquí la posición de la ONT y yo desde luego la comparto plenamente es que en el momento en que empecemos a recompensar a alguien y me da igual de dónde venga esa recompensa es decir si alguien me ha planteado una vez y si esa recompensa es institucional yo creo que partiríamos partiríamos el papel por la mitad y romperíamos todo el sistema que tiene la ONT montado y que es el sistema que todo el mundo está copiando porque funciona muy bien primero porque hay seguridad y segundo porque cuando tú lo haces realmente el anonimato y el altruismo es lo fundamental la donación una donación todos entendemos que no tiene ningún tipo de recompensa el momento en que haces una donación y tiene una recompensa a mí se me rompe me chirría por todas partes pensando en esta reflexión incluso podrían empezar a existir mafias de tráfico de órganos porque si hay dinero de por medio es uno de los primeros factores por los que la ONT lo ha prohibido porque realmente es un riesgo por donde las mafias van a empezar a entrar y un 10% de los órganos en el mundo funcionan a través de las mafias el sábado tenéis festival que habéis organizado pues mira terminando una exposición que teníamos en colaboración con Buenavista Obra Social que hemos movido por todo Navarra que está en el corte inglés en la sala de ámbito cultural queríamos cerrar el día que terminaba que es el día 4 con una gran fiesta y además una gran fiesta que como estamos en la semana de la donación queríamos poner especial hincapié en la donación en vivo entonces le llamamos supera tus miedos día de supera tus miedos y con eso lo que hacemos es vender el concepto de la donación en positivo como algo jovial y alegre y así tenemos pues en los alrededores del corte inglés vamos a poner juegos para niños dibujos toros mecánicos hinchables algo con lo que niños y mayores que se ha dicho de toda la vida van a estar a gusto y van a poder ver que la donación es algo también divertido y que no cuando sale la cara de Alcer hablamos de muertos no, la donación es vida y esa vida queremos trasladarla el sábado con toda la alegría posible esperemos que media Pamplona esté allá media no porque igual la policía municipal no nos permite hacer otro evento nunca más pero que se llene y que la gente se empape de esa alegría que da realmente la donación y que da la vida Manuel Arellano presidente de Alcer muchísimas gracias por haber acudido una noche más aquí a estar con nosotros gracias a vosotros por invitarme nosotros lo que hacemos ya en el tramo final del informativo es repasar lo que ha ocurrido en este día informativamente hablando en el que hemos visto esta imagen a refugiados llegando a Madrid pues bien buena parte de estos refugiados que aterrizan en Barajas van a vivir en Navarra se trata del primer contingente de Sirio Seir aquí es que va a acoger nuestra comunidad el gobierno foral insiste en que se dispone de los servicios necesarios hay una primera fase de acogida y de asentamiento hay unos recursos financiados por el ministerio también para esa finalidad y hoy hemos visto también admitir hemos oído como el gobierno ha admitido que se han bloqueado varias partidas del presupuesto por valor de 23 millones de euros es decir compromisos de gasto que no se van a realizar de momento UPN ha dado a conocer alguna de esas partidas que dicen afectarían a departamentos como derechos sociales o desarrollo rural en el capítulo de ingresos debemos ser cautelosos ya que aunque la foto que tenemos hasta ahora van bien no llegan a las expectativas un nuevo peldaño en la mala gestión del gobierno de Navarra obedece a una deficiente e incluso tramposa gestión presupuestaria Los bomberos han vuelto a mostrar su preocupación por la falta de personal en el servicio dicen que las horas extras de los trabajadores impiden cerrar parques y acusan al actual gobierno de no haber hecho nada en un año Tras 10 meses desde el desmantelamiento de la agencia Navarra de emergencias es obvio que la falta de estructura y medios está suponiendo una disfunción a diferentes niveles organizativos para el servicio El ayuntamiento de Pamplona ha rehabilitado un tercio de las viviendas municipales que estaban vacías De forma inminente se van a ocupar las 46 primeras para atender a personas con necesidades urgentes Confirmado el hallazgo en Viana de un cuerpo sin vida en una presa junto a la zona del Recajillo Según la Guardia Civil podría tratarse de la vecina de la localidad María Pilar Saez Gordo de 67 años y que desapareció el pasado 2 de mayo Esta mañana comenzaba a colocarse el vallado del encierro La alcalde de Asirón también ha mostrado su malestar porque la ley para que pueda ondear la Icurriña en el balcón del ayuntamiento no esté lista para el 6 de julio Siempre he dicho que a mí me gustaría ver la Icurriña colgando del balcón de Iruña de la misma manera que estuvo en la transición a partir de 1977 y bueno pues siempre que ha habido una mayoría municipal favorable así ha sido nada está cuestionada por un recorrido judicial que todavía no está resuelto en consecuencia pues bueno tenemos que estar un poco a las expectativas y esta tarde se ponían a la venta las primeras entradas para el próximo partido que Osasuna juega en Oviedo de las 1500 que ha enviado el club Carballón esta tarde se habían vendido 251 quedan varios días todavía para seguir con su venta Pues así nos vamos mañana habrá más noticias será a partir de las 2 de la tarde muy buenas noches a partir de las 2 de las